Los acontecimientos en Ucrania han revelado que Occidente está tratando de demostrar su exclusividad, en lugar de seguir las disposiciones del derecho internacional, afirmó el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov. El canciller ruso realizó estas declaraciones en el marco de una reunión con los representantes del Ministerio de Exteriores de la Federación de Rusia en las regiones rusas. El ministro recordó que el presidente ruso, Vladimir Putin, el 18 de marzo durante su mensaje a la Asamblea Federal subrayó en repetidas ocasiones que a pesar de la desaparición del sistema bipolar, el mundo no se hizo más estable. Están en marcha los movimientos tectónicos en el equilibrio de poder, afirmó Lavrov. Occidente está intentando inhibir estos procesos. Además, Occidente trata de demostrar su singularidad sin guiarse por el derecho internacional, especificó el ministro. Las pruebas de ello son los acontecimientos en Ucrania, aseveró el canciller ruso, subrayando que la crisis ucraniana se inspiró desde el exterior. Cabe mencionar que Estados Unidos y la UDA anunciaron sanciones contra funcionarios rusos tras los resultados del referéndum del 16 de marzo en Crimea al amparo del cual los crimeos decidieron su integración a Rusia. Los resultados de la consulta popular han sido la base para la firma del Tratado de Reunificación de Crimea y Sebastopol con la Federación Rusa. El documento fue firmado por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, el presidente del Consejo Estatal de Crimea, Vladimir Konstantinov, el primer ministro de la República de Crimea, Sergei Aksyonov, y el alcalde de Sebastopol, Alexei Chaly. Este miércoles, la legitimidad del Tratado de Reunificación de Crimea y Sebastopol a la Federación de Rusia fue reconocida por unanimidad por la Corte Constitucional de Rusia. El documento, tras ser revisado por la Corte Constitucional, fue remitido al Parlamento ruso para su futura ratificación, que puede producirse antes de que termine esta semana.